¡Nuestros aviones han arrasado este sitio! Volverán, en cuanto reposten y recarguen. Por ahora estamos solos. Es todo lo que hay. Compártanlo. ¡Mierda, francotirador! ¿Dónde tollo están? ¡Vienen con los ecos de arena! ¡Atentos! ¡En la hierba! ¡Arriba! ¡En los árboles! ¡Derríbenlo! ¡Ya me ocuparé de ello! ¡Recargando! ¡Infantería enemiga! ¡Morteros! ¡A cubierto! ¡A los búnkeres! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? ¡No han tardado en fijarnos! ¡Debe de haber avistadores en los túneles! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Acabe con todos! ¡Miller, entre ahí! ¡Buena suerte, nos veremos en el otro lado! ¡Buena suerte! ¡Nos veremos en el otro lado! ¡Bien! ¡Vamos, deprisa! ¡Allá va una carga! ¡Agujero! ¡Atención! ¡Puede haber más! ¡Que no se mueva y subamos! ¡Un impacto! ¡Ametralladora japonesa! ¡Considere la de eso! ¡Agujero! 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 ¡Ametralladora en la puerta! ¡Miller, acabe con ella! ¡Céntrese en la colina! ¡Dispérsense! ¡Puedo leer a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡Abajo! ¡Abajo, granada! ¡Abajo, granada! ¡Járense debajo de las piedras! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Y vienen a por nosotros! ¡Granada! ¡Ametralladora enemiga! ¡No hay problema! ¡Maldita sea! ¡Viene una! ¡Por las escaleras! ¡Granada! ¡Por la puerta! ¡Una ametralladora! ¡Venga, nos adentraremos más en el castillo! ¡Me quedo sin munición! ¡Recoja la que pueda! ¡Si quieren cruzar las armas enemigas, ¡hágalo! ¡Esto se va a convertir en una masacre! ¡Qué se siente! ¡Venga, arriba! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Ahí, en la ventana! ¡Hay más! ¡En el tejado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Todos a cubiertos! ¡Fuerzo a tierra! ¡Granada! ¡Los! ¡A su guía! ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Granada! ¡Granada! ¡Están cerca! ¡Una para nosotros! ¡Vamos! ¡Granada! 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 ¡No se preocupe! 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 ¡Mantengan el fuego de cobertura! ¡Recargando! ¡En el edificio oeste! ¡Infantaría japonesa! ¡Venga, venga! ¡Tropas japonesas en movimiento! ¡Necesito que me los quiten de encima! ¡Los veo! ¡Justo adelante! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Uno menos del que preocuparse! ¡Vamos con las escaleras! ¡Avancen! ¡Tenemos que acabar con los morteros! ¡El primer mortero está adelante! ¡Miller, acabe con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debemos encontrar cobertura de frita! ¡Flanquen! ¡Coja esos proyectiles de mortero! ¡Se están acercando! ¡Se están acercando! ¡Y faltaría enemiga hacia tierra! ¡En el puerto del mortero! ¡Uno menos! ¡Apor el siguiente! ¡Abran bien los ojos! ¡Hasta luego! ¡Segundo pozo despejado! ¡Dos pozos de mortero más! ¡Hay más morteros detrás del muro! ¡Aquí vienen! ¡Estamos heridos! ¡Ayuda! ¡De acuerdo! ¡Otra ametralladora en el plato izquierdo! ¡Prepárense, muchachos! ¡Sanitario! ¡Quédense conmigo! ¡Infantería japonesa! ¡Cerca de los barriles! ¡Vienen a por nosotros! ¡Otra amén con el último! ¡Boh! ¡Muere! ¡Abranáme! ¡Están afectando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se acercan! ¡Util la maldita protección! ¡Ametralladora enemiga! ¡Ametralladora japonesa! 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 ¡Ah, coño! ¡Osos despejados! ¡Ometalladora enemiga! ¡No! 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 ¡No te quedas ahí! ¡Ah! ¡No te quedas ahí! ¡Ah! ¡Viene una granada! ¡Una ametralladora! ¡Granada, al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No! 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 ¡Esto no marcha bien! ¡Cerca de los barriles! ¡Acaben con el último! ¡Mierda! ¡Mierda, salte! ¡No, mira! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡Carga, Marishai! ¡Ya era! ¡Ahora! ¡Osos despejados! ¡Sigamos! ¡Vayan al edificio del este! ¡Ahora! 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 ¡Dale! ¡Casi estamos! ¡Deberían estar viniendo los aviones! ¡Bien! ¡Pueden hacer pedazos este sitio! ¡Todos alerta! ¡Flanqueen los dos lados! ¡Despejen cada rincón del patio! ¡Dividanse y cáncelos! ¡Se está acercando un montón de infantería! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡No queda nada! ¡Están acercando! ¡Ahora! ¡No quiero! ¡Ahora! 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 ¡Back. ¡Ahora!أucha, ábody! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No preguntas, japonesa! ¡Venga! ¡Viene una granada! ¡No! ¡No! ¡ prints! ¡Lo peguen! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Se acercan! ¡Cover! ¡Por aquí! Sargento, sombras. Apunten. ¡Disparen! ¡Miller, a la ametralladora! ¡Dejen la zona! ¡Várense adelante! ¡Están cerca! ¡Ústima masiva! ¡Fuere! ¡Atentos, que vienen! ¡Esto no marcha bien! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡No disparen! ¡Abajo, a los túneles! ¡Disparen a los barriles! ¡Están encima de nosotros! ¡No terminan el control! ¡El freno de ahí! ¡Abajo! ¡Abajo de la para! ¡Atención! ¡Tropas japonéses en movimiento! ¡Listo! ¡Listo, policados! ¡Puche protección! ¡Venga, venga! ¡Mierda! ¡Lo que Dios te ha lanzado! ¡No se ha lanzado una granada! ¡Arriba! ¡No se le da! ¡Esto no marcha bien! ¡Están acertando! Se están acercando. ¡En las escaleras! ¡Granada! ¡Sálgate aquí, quietamente! ¡No me lo digas, doctor! ¡Arriba, por aquí! ¡Se acercan! ¡No, de aquí! ¡Sargento, movimiento! ¡No disparen! Polonsky, registrenlo. ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Arriba esas manos! ¡Mierda! ¡Ahora mismo! ¡Rowback! ¡Miller! ¡Han matado al sargento! ¡No se creen que me maten! ¡Los cabrones lo han matado! ¡Serán hijos de puta! ¡Mantened la posición! ¡Han matado! ¡Yeah! ¡Sé que están cerca! ¡Oh, señor! ¡Ahí no lo has matado! ¡Arriba esas manos! ¡Voy pegando a ustedes! ¡Hemos vido en tropas energías! ¡Alimales miserables! ¡Ametralladora saponesa! Nos vamos a mandar al infierno, ¿me oís? Nos vamos a mandar a todos al infierno ¡Otra jodida carga, Bansai! ¡Aquí vienen! ¡Está acabado! ¡Necesito ayuda a los impuestos! ¡Ataque aéreo preparado y listo! ¡Oyen eso! ¡Llamen a los jodidos aviones! ¡Coordenadas recibidas! ¡Manten a los cabrones al infierno! ¡45 segundos! ¡Igente a la presa! ¡Cuerpo a tierra! ¡Pierna nada! ¡Objetivo impactado! ¡Sigan disparando! ¡Vienen a por nosotros! ¡Genial! ¡30 segundos! ¡Ahora mismo! ¡20 segundos! ¡Maldición! ¡De nuevo! ¡Refuertes con el aire! ¡Negativo a esas coordenadas! ¡Comprueben estado! ¡10 segundos! ¡Aquí vienen las granadas! ¡5 segundos! ¡Ataque aéreo preparado! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡De acuerdo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Necesitamos un ataque aéreo! ¡Le andamos! ¡Otra jodida carga Bansai! ¡Negativo a esas coordenadas! ¡Comprueben estado! ¡Negativo a esas coordenadas! ¡Comprueben estado! ¡Corran! ¡Maldición! 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 ¡Que saque aéreo ya! ¡Andamos! ¡Muévase! ¡Ole dispararé lo mismo! ¿Han oído eso? ¡Coordenadas recibidas! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Granada! ¡Sinidad de aquí necesitamos un torniquete! ¡5 segundos! ¡Sigan disparando! ¡Maldición! ¡Ya está! ¡Objetivo impactado! ¡Objetivo impactado! ¡Bum! ¡Sí! ¡Están cerca! ¡30 segundos! ¡Entendid! ¡Más infantería japonesa! ¡Cuidado! ¡Una granada va hacia ustedes! ¡30 segundos! ¡Bum! ¡Tengo un hombre herido! ¡De nuevo! ¡Otra jodida carga Bansai! ¡Esperando! ¡Racargado! ¡Espero que tu muerte haya sido honorable! ¡Sí! ¡Contención! ¡Esperando coordenadas de objetivo! ¡Vamos, Miller! ¡Llame a los aviones! ¡Coordenadas recibidas! ¡Racarga cerca! ¡45 segundos! ¡Maldición! ¡Objetivo impactado! ¡A consierden! ¡Mierda! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha terminado! ¡No! ¡No lo que se nos ha pedido! ¡Cada noche dormimos en un agujero insecto rezando porque el enemigo no nos dehuelle! ¡Cada día nos arrastramos por el barro mientras las balas silban a nuestro alrededor!